... ... ...damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV... ...a Rafael Pérez de la Concha Camacho... ...Rafael, muy buenos días... ...buenos días Ángela... ...Rafael es jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio... ...de la Humanidad del Ayuntamiento de Córdoba... ...te agradecemos mucho Rafael... ...que hayas podido hacer un hueco ¿verdad? ...en las siempre ajetreadas mañanas... ...con tantísimo trabajo ¿no? Bueno, esto es una oportunidad que nos brindáis... ...para difundir lo que hacemos... ...así que encantado y cuando quiera. Pues nosotros encantadísimos de anticiparnos ya... ...porque se acerca la duodécima edición... ...del Festival Internacional de Música Sefardí... ...una cita más que consolidada... ...que se va a desarrollar entre los días 17 y 21 de junio... ...como no podía ser de otra forma... ...en el Real Jardín Botánico de Córdoba... ...Rafael, vuelve el embrujo de Sefarad... ...para que sigamos ahondando en esa otra Córdoba... ...quizá todavía desconocida. Bueno, evidentemente era el objetivo del Festival... ...cuando nació hace 12 años... ...era recuperar parte de nuestro patrimonio... ...de nuestra cultura ¿no? ...la cultura sefardí... ...una cultura oscura por la propia... ...y sin gracia de la comunidad judía... ...que fue perseguida, que se acabó con todo... ...vestigio de esta cultura... ...y bueno, y es tan rica... ...y cuando te pones a investigar y a escarbar... ...encuentras tantísimas cosas interesantes... ...que bueno, nos comprometimos a intentar... ...ir poniendo en valor ese legado... ...a través de la música, pero detrás de la música... ...muchas más manifestaciones de la cultura... ...porque el Festival empezó siendo... ...solo un festival de música... ...pero hoy día es una manifestación cultural... ...multidisciplinar... ...que lo que se pretende es... ...acercar a los espectadores... ...la mayoría son de Córdoba... ...pero cada vez nos van visitando más... ...espectadores que vienen de fuera... ...pues las distintas manifestaciones... ...que la cultura judía, sefardí, judía española... ...tuvo y tiene en la actualidad... ...porque estamos bueno, intentando ponerla en valor... ...simplemente porque es nuestra... ...porque antes que judíos eran cordobeses... ...y me gusta decir eso... ...que son cordobeses judíos... ...y bueno, muchos de nosotros sabemos... ...lo que nos correrá por la sangre... ...si seremos más judíos que musulmanes... ...que cristianos ¿no?... ...al fin y al cabo nuestros antepasados... ...los tenemos ahí... ...con magníficos vestigios y bueno... ...se trata de poquito a poco... ...a través de la música... ...en un marco incomparable... ...como has comentado... ...el Real Jardín Botánico... ...desde el que... ...nunca ha salido el festival... ...desde la primera edición... ...la estamos haciendo en el jardín... ...porque el sitio es incomparable... ...mágico a la orilla del Guadalquivir... ...con una temperatura agradable... ...es una forma de enseñar y de mostrar también... ...a nuestra ciudadanía... ...la maravilla que tenemos... ...en el Real Jardín Botánico... ...y bueno, y el complemento... ...naturaleza, música y... ...y temperatura... ...ha sido hasta ahora genial... ...y bueno, porque vamos a... ...ahí, nos de aquí estamos encantados... ...nos acogen siempre... ...con los brazos abiertos... ...y muy bien, encantados de estar allí. Volvemos la mirada... ...a esa gente del conocimiento... ...como se llamaba... ...la comunidad judía... ...bueno, una de las más prósperas... ...verdad, una de las juderías... ...más prósperas... ...porque, como decimos... ...todavía es mucho... ...lo que tenemos que conocer... ...pero sigue siendo esa pata... ...que nos falta, ¿no?... ...a la cual nos acercamos... ...menos... ...y sigue siendo importante... ...esto lo decimos mucho Rafael... ...en la sección de patrimonio... ...más allá... ...del horizonte donde esté... ...entre la realidad... ...el ámbito... ...una dimensión más legendaria... ...verdad... ...el mito de la convivencia... ...es importante... ...seguir reivindicando... ...este mensaje... ...de tolerancia... ...de esa Córdoba multicultural. Me gusta hablar de coexistencia... ...verdad que convivieron... ...a duras penas... ...porque el pobre... ...alguno de los... ...los digníes... ...los que tenían el estatuto de los digníes... ...no tenían... ...los privilegios que podían tener... ...los musulmanes en la época musulmana... ...o posteriormente en la época cristiana... ...coexistieron... ...vivieron en la misma época... ...y compartieron muchísimas... ...actividades y aficiones... ...y bueno, y gracias a... ...gracias referenciantes... ...a esa edad de oro... ...a esa edad de oro... ...que es el judaísmo en Córdoba... ...a raíz del siglo X... ...con Hasdaim Shaprut... ...que es el jefe de protocolo... ...de Ramán III... ...y gracias a esa posición de privilegio... ...ayuda, promueve, patrocina... ...respalda... ...y vienen a Córdoba... ...los mejores intelectuales de la época... ...y llegando a convertirse Córdoba... ...pues en la luz... ...de Occidente... ...y lucirán posteriormente... ...en la perla de Sefarab... ...con la escuela talmúdica... ...entonces... ...tenemos que tener atención... ...en esa época... ...lo que en aquella época... ...produjo... ...a los magníficos personajes... ...eh... ...que después han ido evolucionando... ...y sobre todo... ...nuestro magnífico... ...impresionante personaje... ...como Maimónides... ...que... ...bueno... ...es reconocido... ...actualmente en todo el mundo... ...en las comunidades judías... ...de todo el mundo... ...es un líder espiritual... ...eh... ...de una importancia tremenda... ...y en el Capitolio... ...por como dato... ...para ver su importancia en el Capitolio... ...hay una galería... ...con un montón de... ...de efigies... ...de los personajes de la historia... ...de la humanidad... ...más... ...más potentes... ...de los filósofos más impresionantes... ...y entre ellos está Maimónides... ...creo que es el único... ...de español... ...español que... ...que aparece en esa lista... ...entonces... ...hoy día es muy venerado... ...y... ...y... ...de ponerlo en valor... ...y sacar lo que podamos... ...de... ...para la actualidad... ...todavía ponerla en práctica... ...es que es mucho... ...lo que tenemos que... ...que conocer... ...y también que visitar... ...antes hablábamos de... ...esa judería... ...a través de la entrada... ...por la puerta de Almodóvar... ...a la aljama cordobesa... ...pero también tenemos que hacerlo... ...de... ...de la sinagoga... ...una de las tres... ...que quedan en España... ...edificada en 1315... ...y declarada... ...en el año 1885... ...monumento nacional... ...que además está... ...de aniversario... ...ya mismo... ...en los preliminares... ...estamos trabajando ya... ...estamos trabajando en ese 700 aniversario... ...hay una mesa de trabajo... ...constituida por... ...cuatro instituciones... ...la Junta de Andalucía... ...la Diputación de Córdoba... ...la Universidad de Córdoba por supuesto... ...y el Ayuntamiento de Córdoba... ...estamos los técnicos trabajando en... ...creo que llevamos ya un par de meses... ...en perfilar ese programa de actividades... ...para conmemorar el 700 aniversario... ...de la construcción de la sinagoga de Córdoba... ...empezamos en septiembre de 2014... ...porque para ser rigurosos... ...coincidimos o empezamos... ...con el año judío... ...y el año judío que se refleja en la... ...en la placa conmemorativa... ...es el año 5075... ...que por el calendario judío... ...se correspondía a 1315... ...entonces el 5775... ...comenzará en septiembre de 2014... ...y bueno, a partir de septiembre de 2014... ...empezaremos con un larguísimo programa... ...de actividades, conferencias, exposiciones... ...congresos, eventos de todo tipo... ...para dar la importancia... ...para los cordobeses... ...para que reconozcan la importancia de lo suyo... ...y lo valoren y nos ayuden a conservarlo... ...y lo disfruten... ...y sobre todo para los visitantes... ...vamos a intentar traer... ...a muchísimos visitantes durante un año y algo... ...va a coincidir con la presidencia de Córdoba... ...en la red de judería... ...va a coincidir con otro aniversario importante... ...de este personaje que antes comentaba... ...de Hasda y Misaprut... ...y bueno, en el 2015 va a ser un año emblemático... ...de la cultura judía... ...y bueno, ahí estamos poniendo en valor... ...porque como decía, es la única sinagoga de Andalucía... ...una sinagoga preciosa... ...la que he tenido la oportunidad de visitar... ...con judíos sefardíes... ...a los que se le ha puesto el vello de punta... ...de estar allí dentro... ...me decían, estoy sin palabras... ...es una emoción increíble la que puedo... ...la que tengo estando en este lugar ¿no?... ...ni se imaginaba a lo que pasaron su antepasado... ...para construir aquel templo... ...y bueno, entonces te llega mucho más hondo... ...y es una cosa que tenemos ahí... ...y que muchas veces no lo valoramos... ...y hay que poner en su justa medida... ...el patrimonio que tenemos. Hablabas antes de la red de juderías de España... ...Caminos de Sefarad... ...institución, entidad con la cual... ...también se organiza ¿verdad?... ...esta edición del festival. Efectivamente, de hecho... ...el festival es un festival oficial... ...de la red de juderías... ...fue una propuesta que el ayuntamiento... ...presentó a la... ...a la Asamblea General de la red de juderías... ...ya por el año 2000... ...de constituir un festival... ...permanentemente en Córdoba... ...que no fuera itinerante... ...y se aprobó con bastante alegría... ...de la propia red... ...bueno, son 12 años... ...y la red de juderías empezó con 8 o 9 ciudades... ...ya vamos por 24... ...la última adquisición que tenemos... ...afortunadamente ha sido... ...la ciudad de Lucena... ...que ha redondeado ese número mágico de 24 ciudades... ...y que nuestro objetivo son poner en valor... ...recuperar el patrimonio... ...trabajamos en aspectos culturales... ...en aspectos turísticos, educativos, internacionales... ...tenemos una programación... ...cultural muy importante... ...con unas acciones, una campaña... ...de promocional a nivel internacional... ...también muy fuerte... ...con colaboraciones, con embajadas... ...con la Federación Española de Comunidades Judías... ...a través de la gastronomía... ...todos los productos casher... ...en fin... ...es un abanico impresionante que nos... ...Córdoba pues no me cabe... ...no me pego de orgulloso si digo... ...de vanidad que... ...que es la ciudad que lidera esa red... ...en cantidad y en calidad... ...porque por la cantidad de cosas que hacemos... ...por la fuerza... ...de lo que Córdoba supone en esta red... ...y bueno, también es una forma de que Córdoba... ...este en el mundo a través de esta red. A través de la cual se revisa... ...se mantiene ese... ...ese legado al que hacíamos... ...ante referencia al inicio... ...por ese lujo ya... ...de bueno, de disfrutar y a la vez aprender... ...verdad, esa mezcla de... ...de la formación y el entretenimiento... ...ha estado desde el inicio... ...en esos más de diez ya... ...festivales que llevamos ¿no?... ...esos once años... ...este año sería ya el número doce... ...¿qué va a caracterizar esta edición, esta entrega?... ...bueno pues... ...ha ido evolucionando el festival... ...y hemos pretendido que el visitante... ...que el espectador... ...dejara de ser un mero espectador... ...para convertirse en parte de actor... ...es decir, que participara... ...y que viviera y disfrutara de la experiencia... ...fuimos creando con la colaboración... ...de la Asociación Danza del Mundo... ...unos breves pero muy... ...agradables talleres de danza... ...con la idea de que el espectador... ...aprendiera previamente al concierto... ...algunas evoluciones de danza... ...y después lo pudiera disfrutar... ...durante el concierto... ...eso nos llevó también a pues... ...a dar talleres de cocina... ...con la mano de la Escuela de Hostelería de Córdoba... ...con nuestro chef Juan Orellana... ...pues es una hora y media del que nos deleita... ...con algunas de las recetas... ...sefardías, muy nuestras... ...en las que muchas veces dicen... ...bueno si usted lo he comido yo toda la vida... ...pues sí... ...pongo en valor el origen ¿no?... ...pongo en el origen... ...una comida muy mediterránea... ...muy nuestra... ...pero bueno era la que... ...hacía nuestro antepasado... ...y algunos aspectos culturales... ...hoy sin ir más lejos... ...eh... ...y aprovecho la... ...la oportunidad... ...con... ...con Thermomix... ...hemos hecho un acuerdo... ...y estamos haciendo cursos de cocina judía... ...coincidiendo con las distintas festividades judías... ...hemos celebrado ya un taller... ...con motivo de Pesach... ...y esta tarde... ...tenemos otro relacionado con Shavuot... ...que es otra festividad... ...relacionada con Pentecostés y demás... ...que lleva otro tipo de productos... ...y bueno... ...estamos intentando llegar a la ciudadanía... ...a través de la cocina... ...rescatando nuestros... ...nuestros valores... ...eh... ...tenemos una cata de vino Kasher... ...es decir una cata de vino... ...de la mano de Manuel López Alejandre... ...que todos los años... ...se presta a colaborar con nosotros... ...el vino Kasher es un vino normal y corriente... ...no tiene nada especial... ...con diferenciación a los otros... ...simplemente que el proceso de producción... ...ha sido supervisado... ...por un rabino... ...y certifica que ese producto... ...es apto para el consumo... ...por una persona de religión judía... ...pero el gusto es igual... ...es decir no lleva a nada diferente... ...unos vinos exquisitos... ...porque la elaboración es... ...muy cuidada... ...y bueno... ...es un vino además muy... ...muy... ...buscado... ...entre los amantes del vino... ...porque... ...saben que con ese vino... ...van a acertar seguro... ...eh... ...tenemos un taller de... ...de... ...es un cuentacuentos... ...también dirigido a los pequeños... ...a los niños... ...de la compañía Uno Teatro... ...pues... ...para que los pequeños... ...los más pequeños... ...puedan poco a poco... ...entrar en esta cultura... ...y que vayan conociendo... ...su antepasado... ...y es un cuentacuentos dirigido... ...o... ...escenificado... ...la obra de... ...la vida de Hasdai... ...imshaprut... ...este... ...personaje que tanto te he mencionado... ...que tiene una calle en Córdoba... ...que poca gente conoce... ...y que fue de una importancia... ...tremenda en la historia y en el devenir... ...tanto de las comunidades judías... ...como del propio califato... ...estamos hablando de Ramán III... ...y Al-Hacán II... ...y era el responsable... ...de todas las embajadas diplomáticas... ...que... ...que pasaban por Córdoba... ...entonces bueno... ...un pequeño guiño... ...y terminamos con una actividad... ...muy cultural... ...porque no perdemos de vista... ...el rigor cultural... ...y vamos a traer a un profesor de la... ...de lengua... ...de la Universidad de Baleares... ...Andrés Enrique Arias... ...porque nos va a hablar de un documental... ...que él ha elaborado sobre... ...cómo los sefardíes de Rodas... ...fueron asentándose en Los Ángeles... ...y cómo fueron evolucionando... ...cómo se fueron adaptando... ...cómo se llevaron sus recuerdos... ...y es un documental precioso... ...que está teniendo una cantidad de premios... ...y bueno y como novedad... ...lo va a presentar en España... ...aquí en Córdoba en el festival... ...va a venir él a dar una conferencia... ...con clip, con vídeo... ...con cómo hizo con esas entrevistas... ...que han hecho... ...a estas personas mayores... ...que todavía conservan... ...esas canciones que le cantaban... ...sus abuelos y sus abuelas... ...y cómo conservan la gastronomía... ...y va a ser también pues un colofón... ...a ese festival... ...desde el punto de vista cultural. Era así una vez en la calle 55 con la Juve... ...no, este es el nombre del documental... ...que proyectará Andrés Enrique Arias... ...y al cual acompañará... ...con esa ponencia. Hablábamos en general, ¿verdad?... ...hacíamos un recorrido... ...intentando pues acelerar mucho, ¿no?... ...hacer un pequeño resumen... ...de todo lo que nos ofrece... ...este festival... ...hay un dato que no se nos escapa... ...este año terminamos el 21 de junio... ...que es precisamente... ...el Día Mundial de la Música... ...no sé si esto ha sido algo... ...casual, me imagino que no. ...cuando al principio... ...emplazamos, pensamos dónde emplazar... ...en el calendario del Festival de Música Sephardí... ...hubo un elemento principal... ...que era que no se solapara... ...con otra actividad importante... ...que fuera a rellenar un espacio... ...de la temporada baja, podríamos decir... ...cultural y turística... ...teníamos el Festival de la Guitarra... ...primeros de julio... ...efectivamente mayo... ...llegaba a los primeros días de junio... ...el fin de los colegios... ...y de la actividad cultural... ...y educativa... ...y bueno, nos dimos cuenta que el día 21... ...era el Día de la Música... ...dijimos pues... ...va perfecto, encaja perfectamente... ...y menos el primer año... ...que creo que se hizo en la primera semana de julio... ...porque la primera edición... ...iba dentro del Festival de la Guitarra... ...después ya, una vez que empezamos a andar... ...iniciamos el camino solo... ...desde la segunda edición... ...siempre está en la tercera semana de junio... ...coincidiendo... ...más arriba, más abajo... ...pero el 21 de junio... ...está incluido, el año pasado fue entre el 18 y el 23... ...efectivamente... ...siempre intentamos que el 21 esté entre... ...entre medias del Festival... ...es una forma... ...muy bonita de festejar este Día Mundial de la Música... ...será el colofón de cinco días intensísimos, ¿verdad?... ...hemos hablado de muchas actividades... ...y las personas que nos estén viendo dirán... ...cinco días nos va a dar tiempo a hacer tantísimas cosas... ...bueno pues sí... ...son actividades que se hacen a partir de las nueve de la noche... ...cuando ya... ...la temperatura y el calor empieza a respetar un poco... ...el que podamos salir a la calle... ...en el jardín botánico aquello es una maravilla... ...a la orilla del río... ...todo frondosidad y todo vegetal... ...la temperatura baja a unos pocos de grado... ...y además de esas actividades... ...a las diez y media los conciertos... ...y no quiero olvidar de que tenemos una taberna sefardí... ...eh... ...que Catherine Padilla nos pone... ...y nos adapta y nos tematiza... ...para que el espectador además de estar escuchando el concierto... ...pueda deleitarse tomándose una cerveza... ...un vino, un vino casher... ...o un vino de Montilla Moriles... ...un té... ...y unas pastas sefardíes... ...o unas croquetas sefardíes... ...o unas berenjenas... ...que están judías... ...y pueda sentarse en una mesa con sus amigos... ...sus familiares y deleitar... ...y pasar una velada agradable... ...se trata de que lo pasen bien y lo pasen bien a través de... ...de la música... ...así que bueno, son muchas cosas de cinco días... ...pero hay muchos seguidores que van el primer día, el lunes... ...y van todos los días... ...son unos fieles seguidores del festival... ...y a muchos de ellos... ...conservan ese CD que ha estado mostrando... ...es un recopilatorio que intentamos todos los años... ...preparar con las mejores piezas musicales... ...del festival anterior... ...es nuestro mejor soporte de difusión y de publicidad del festival... ...lo presentamos en enero en Fitur... ...desde Fitur ya está en marcha la difusión del festival... ...que este año estamos intentando potenciar... ...no solamente en la ciudad y la provincia... ...sino más allá... ...y bueno, desde el periódico cultural... ...del giraldillo... ...que se distribuye en Sevilla... ...pues tenemos toda la publicidad... ...en portada... ...para que los... ...todas las personas que están en Sevilla... ...no solamente sevillanos... ...sino todas las personas que están en Sevilla... ...sepan que dentro de un mes aquí hay una cita importante... ...y que puedan venir por aquí... ...tenemos una revista francesa... ...de judía... ...en la que todos los judíos de Francia... ...reciben en sus casas... ...en las que las páginas centrales... ...están dedicadas a nuestro festival... ...con una entrevista que nos hicieron... ...viene el reportaje... ...viene hablando de no solamente del festival... ...sino también de Córdoba... ...y de la judería... ...del 700 aniversario... ...y bueno, intentemos que... ...intentaremos que vengan también muchos franceses... ...de hecho hemos cerrado con esta asociación... ...es una asociación francesa que se dedica... ...a recopilar fondos para obras judías... ...la UF... ...y le vamos a dar un premio... ...y van a hacer un sorteo entre todos sus seguidores... ...y el premio va a ser pasar una semana con nosotros... ...viendo el festival... ...nosotros vamos a pagarle la estancia en Córdoba... ...y bueno, es una forma de colaborar... ...gracias a esta difusión tan magnífica... ...que nos están haciendo en Francia... ...con lo cual la repercusión en Francia... ...está siendo ya este año muy importante. Esta atención cada vez mayor... ...por parte de diferentes medios de comunicación... ...nos habla de la magnitud... ...de cómo se sigue expandiendo... ...el nombre de Córdoba... ...a través del festival, ¿no?... ...evidentemente... ...es un gran triunfo mirar ahora después de 10 años esto, ¿no?... ...bueno, como... ...como muestra de la madurez... ...y la proyección del festival... ...te puedo decir que los primeros años... ...tenemos que convencer a los grupos de música... ...sefertil para que vinieran a contar a Córdoba... ...a este festival... ...a este festival... ...y desde el tercera... ...desde la tercera edición, más o menos... ...que vino... ...ahora mismo una diva de la música... ...sefertil como Jasmine Levi... ...la tuvimos en la segunda edición, creo recordar... ...ahora ya tiene un caché inalcanzable... ...pero en aquel momento... ...eh... ...ya te digo, teníamos que convencerlos... ...para que vinieran al festival... ...desde la tercera edición tenemos una... ...una lista aproximada de 14 o 15 grupos anuales... ...que nos piden participar en el festival... ...y tenemos que hacer verdaderos equilibrios... ...para seleccionar a los mejores... ...a los que mejor calidad puedan dar en el festival... ...esa calidad, esa madurez del festival... ...en la propia red de juderías... ...también lo tiene muy asimilado... ...es uno de sus carteles estrellas a la hora de vender... ...la red de juderías fuera de España... ...en Miami, en Nueva York, en Chicago... ...en todas las promociones que se hacen en el internacional... ...vende muy orgulloso el festival oficial de la red de juderías... ...que lleva una palabra muy grande Córdoba... ...para que no se pierda de que el festival es de Córdoba... ...es el festival oficial de la red de juderías... ...pero es, todo el mundo lo conoce como el festival de Córdoba... ...un plantel de absoluto lujo... ...este año contamos entre estas agrupaciones... ...con el premio al mejor grupo... ...en la categoría de música sefardí... ...en el Festival Internacional de Música Judía de Ámsterdam... ...bueno, eso fue otro gran logro del festival... ...nos llamaron del Festival Internacional de Música Judía de Ámsterdam... ...que es un concurso... ...es decir, un concurso en el que los grupos de música judía... ...participan y le dan una serie de premios... ...nos pidieron colaborar y les propusimos... ...que crearan un premio para el mejor grupo de música sefardí... ...la música sefardí no la tenían entre las categorías del premio... ...con lo cual hicimos también una labor de difusión... ...de la recuperación de la cultura sefardí... ...les pareció genial... ...crearon esa categoría y nuestro compromiso era que... ...al grupo que ganara esa categoría... ...nos comprometíamos a invitarlo... ...al año siguiente al festival... ...y la verdad es que bueno... ...traemos al primero y al segundo... ...porque es que... ...ha sido un nivel tan grande que bueno... ...Mor Carvassi... ...yo le recomendaría a los aficionados a la música sefardí... ...que no se pierdan este concierto... ...Mor Carvassi es magnífica... ...lleva un programa estupendo... ...y después Capellán de Ministrer... ...que viene de Valencia... ...que se quedaron segundos... ...y que bueno... ...hemos visto que eran tan buenos que dijimos... ...también lo vamos a traer ¿no?... ...entonces estamos muy orgullosos de esa hermandad... ...con el Festival Internacional Judío de Ásterdam... ...que además tiene ramificaciones y contactos... ...y colaboradores en todo el mundo judío... ...es otra ventana más para vender Córdoba... ...y ellos están encantados con el Festival de Córdoba... ...le damos también un caché importante... ...vamos a ver... ...si con los demás grupos que traemos... ...con la colaboración que no se me olvide... ...de Centro Sefarad Israel... ...que todos los años colabora... ...y este año por primera vez hasta... ...de la Embajada de Israel en España... ...que también apuestan... ...que también están respaldando... ...y bueno... ...creo que el festival poco a poco... ...se va consolidando... ...se va... ...va madurando... ...y bueno... ...ojalá no va a llegar nunca... ...al nivel del Festival de la Guitarra... ...pero en su sección, en su parcela... ...yo creo que está... ...bueno no me cabe duda... ...en decir que es el mejor festival... ...música sefardí del mundo... ...hay algunas iniciativas y demás... ...pero con la categoría... ...con la difusión... ...con la trayectoria... ...y el lugar donde se hace... ...no hay parangón... ...crecimiento permanente... ...esa esencia diversa... ...integradora... ...que se mantiene incluso... ...en momentos en los que... ...es muy difícil ¿verdad?... ...sacar adelante... ...estos cinco días ¿no?... ...de tantísimo nivel... ...efectivamente... ...los recortes no llegan a todos... ...hemos tenido que recortar... ...antes... ...llegamos a hacer en el décimo aniversario... ...hasta siete días... ...con siete actividades culturales... ...toda una semana de lunes a domingo... ...hemos tenido que recortar en días... ...los grupos musicales... ...y los colaboradores de los talleres... ...tienen también que hacer un gran esfuerzo... ...un generoso esfuerzo... ...saben cómo está la situación... ...y sus caché... ...los han tenido que bajar... ...y adaptar a la situación... ...y estamos salvándolo... ...a duras penas... ...pero bueno, por una apuesta decidida también... ...por el ayuntamiento... ...de que no se podía perder el festival... ...hace dos años... ...tuvimos a punto de... ...bueno, con la situación que teníamos... ...de que no se... ...de no continuara... ...y yo me llevé una grata sorpresa... ...de ver la apuesta decidida... ...del ayuntamiento... ...de continuar con el festival... ...costar lo que costara... ...reduciendo costes... ...apretándose el cinturón un poco... ...y los grupos musicales... ...y los managers culturales de toda España... ...nos felicitan por ello... ...dicen, sois de los pocos que están manteniendo... ...y haciendo un esfuerzo por mantener... ...en vida festivales interesantes... ...es una pena que esto se pierda... ...así que entre unos y otros pues... ...estamos haciendo un gran esfuerzo... ...y ojalá en el futuro... ...podamos volver a los siete días... ...o incluso a quince, ¿no?... ...ojalá podamos llegar a más tiempo... ...pero bueno, de momento se está manteniendo. Y aquí importantísima también la fidelidad... ...hemos hablado antes de Danzas del Mundo... ...de la Escuela de Hostelería... ...también del Consejo Regulador... ...de la denominación de Origen Protegida Montilla Moriles... ...son entidades que repiten, ¿no?... ...son ya fijos en este festival... ...se sienten y son ya parte, ¿no?... ...es verdad que sí, la primera fidelidad de todas... ...fue la del propio Jardín Botánico... ...que nos abrió sus puertas el primer año... ...y ya no quieren que nos vayamos de allí... ...y estamos encantadísimos... ...y hacen un gran esfuerzo... ...porque ellos asumen una serie de gastos... ...y de instalaciones, de servicios... ...de vigilancia y de personal... ...que es muy de valorar... ...y evidentemente todos estos organismos... ...el Consejo Regulador... ...siempre nos ha tendido la mano... ...en cuanto hemos hecho alguna cata... ...tanto dentro del festival... ...como dentro de otra actividad que hacemos en otoño... ...también están siempre a la labor... ...la Escuela de Hostelería Feliciano Delgado... ...afortunadamente llamada así ya... ...con su directora Mónica Muñoz... ...y con el chef Juan Orellana... ...siempre se han volcado... ...hace poco hemos tenido en la Escuela de Hostelería... ...una experiencia maravillosa... ...con un proyecto de cocina por la Paz... ...que han venido un cocinero de Tel Aviv... ...y otro Samuel Perea y Víctor Gloger... ...y ha sido una experiencia magnífica... ...siempre se han volcado en todo lo que intentamos hacer... ...Asociación Danza del Mundo también... ...en fin, una serie de colaboradores... ...permanente, el propio consorcio de turismo... ...que nos ayuda a difundir todo el festival... ...eh, varias delegaciones municipales... ...que también intervienen, en fin... ...todo un grupo de instituciones, de personas... ...que están detrás de esas instituciones... ...sin las personas involucradas y comprometidas... ...con los proyectos, los proyectos no salen... ...y gracias a esas personas... ...el proyecto continúa y, bueno... ...y se asienta y se consolida... ...así que muchísimas gracias a todos ellos... ...que sin su ayuda esto no podría salir adelante. Y un público también muy fiel, ¿verdad?... ...porque eventos, citas como... ...bueno, lo que el año pasado eran las catas bíblicas... ...este año viñedos de Sefarad... ...pues no se la quieren perder ningún año... ...es que la gastronomía es fundamental aquí, ¿no?... ...con esa dimensión ritual que cobran. El taller de cocina... ...y la cata kosher o cata bíblica... ...una cata de vino bíblico, de vino kosher... ...un nombre un poco... ...extentorio, pero vamos, para llamar la atención... ...una cata de vino... ...no solamente se hace la cata dirigida... ...de la parte enológica del vino... ...sino se va hablando de la cultura enológica judía... ...y qué es un vino kosher... ...y cómo se elabora un vino kosher... ...y en qué momentos y en qué festividades... ...el vino kosher interviene... ...que si en el Pesach o en distintas festividades y demás... ...es decir, se aporta la cultura. Tenemos un aforo pequeñito, limitado... ...porque las catas tampoco podemos hacerlas muy multidinarias... ...para que salgan bien... ...y ya puedo decir que ya tenemos casi la mitad del aforo reservado... ...es decir, hay reservas... ...que no pensemos, ¿no?, que tenemos mucho tiempo. ...la fidelidad, hay un grupo muy fiel de seguidores... ...que están en nuestra base de datos... ...y son los primeros que reciben la información... ...aparte de la información en redes sociales... ...y en medios de comunicación, pero... ...los que están en nuestra base de datos que... ...que nos piden que cualquier cosa que hagamos las informemos... ...ya les digo que tenemos la mitad de las reservas... ...tanto en el taller de cocina como en la carta de vinos... ...ya reservadas y en cuanto pongamos las entradas a la venta... ...irán a retirarlas... ...y bueno, son aforo limitado y bueno... ...esperamos, como ya pasó el año pasado... ...que prácticamente cinco días antes del festival... ...teníamos completo... ...prácticamente la totalidad de los talleres. A partir del 3 de junio, ¿verdad?... ...estarán ya las entradas en la taquilla del Real Jardín... ...las reservas se pueden hacer ya... ...pero las reservas las podemos hacer ya... ...pueden comunicarlo por correo... ...el correo electrónico de turismo... ...arroba ayuncordoba.es... ...o llamando al 957-2005-22... ...le toman nota y le hacen la reserva... ...y se la mantendrán allí hasta media hora antes... ...en la taquilla del espectáculo... ...y a partir del día 3 de junio ya pueden empezar... ...a comprar las entradas y a retirarlas... ...y bueno, ojalá... ...tenga una aceptación como años anteriores... ...el año pasado no tuvimos tanto éxito... ...tengo que decirlo como el anterior... ...quizá la crisis y la Copa de Europa de fútbol... ...nos hizo mucho daño... ...porque jugaba España... ...en alguna de aquellos días... ...pero puedo decir que el año anterior... ...con un aforo de 500 plazas para el concierto... ...hubo dos días que tuve que salir a la puerta... ...a decirle señores, no venden ustedes más entradas... ...que ya no hay un sitio libre... ...se había completado el aforo... ...así que se agotaron las localidades... ...y gente queriendo entrar... ...bueno, un éxito tremendo ojalá... ...por eso digo, no lo dejen... ...vayan cuanto antes... ...si les gusta la experiencia... ...háganse con la entrada cuanto antes... ...porque lamentablemente cuando se acaba el aforo... ...se acaban las entradas... ...no podemos dejar pasar nada más. ...una vivencia única, ¿verdad?... ...esa simbiosis entre la música sefardí... ...y bueno, el propio espacio, el jardín botánico... ...esa experiencia sensorial de estar allí además... ...cuando ya cae la tarde, con la noche... ...y con la necesidad que además este año... ...tenemos en el sur de primavera, ¿no?... ...porque, en fin, se nos ha retrasado un poco más de la cuenta. Sí, la verdad que el sitio es mágico... ...la experiencia, la gente se marcha... ...a eso de las 12 de la noche... ...y salen... ...qué bien nos lo hemos pasado, Rafael, qué bien... ...muchas gracias, nos dan gracias... ...por lo bien que lo están pasando, qué bien lo pasamos... ...el año que viene, no lo perdáis... ...seguir con el tema, muy agradecidos... ...se van muy satisfechos... ...repiten, como digo, muchísimo... ...y este año tenemos también además una exposición... ...sobre la cultura judía de Lorca... ...que vamos a tener durante el festival... ...durante todos los días del festival... ...para que, bueno, si quiere llegarse con más tiempo... ...puedan visitarla... ...y puedan culturizarse... ...puedan conocer algo más de esta cultura... ...como digo, tan oscura, tan poco difundida... ...y bueno, en eso estamos, ¿no?... ...en hacerle... ...en sacar de... ...de esa oscuridad la información, la cultura... ...porque sobre todo es nuestra, es muy nuestra. Pues sí, nosotros invitamos, por supuestísimo... ...a las personas que nos están viendo... ...a que comencemos el verano con buen pie... ...porque además este es solo el principio, ¿verdad?... ...tenemos otras citas a lo largo del año... ...para seguir profundizando en esa cultura sefardí. Bueno, tenemos en otoño otra semana... ...que le hemos llamado otoño sefardí... ...desde el último domingo de septiembre... ...coincidiendo con la festividad de Ros Hasaná... ...que es cuando el año nuevo judío... ...y se ha aprobado en toda Europa... ...el día principal de la jornada sea el último domingo... ...de septiembre, antes lo celebrábamos... ...el primer domingo de septiembre... ...y bueno, hemos pedido para ajustar mejor a los calendarios... ...después de las vacaciones y demás... ...y nos lo han concedido, así que el próximo año... ...este año y la próxima edición... ...será el 29 de septiembre, si no recuerdo mal... ...y en Córdoba desde el 27 viernes hasta el 6 de octubre... ...son nueve días, vamos a tener conciertos de música sefardí... ...talleres de cocina, calles de danza, conferencias... ...la ruta gastronómica sefardí por la judería de Córdoba... ...tenemos un elenco de un magnífico... ...14 o 15 restaurantes y tabernas rasgo... ...que es otro tema del que ya lo haremos... ...que es un proyecto para aunar la oferta turística... ...en torno a la cultura judía... ...que durante esos nueve días van a tener recetas... ...un zoco sefardí con ocho días de establecimientos... ...que ofrecen todos los años... ...sus elementos, libros, discos, cerámica, artesanía... ...de todo tipo... ...paseo guiado, visita guiada... ...en fin, nueve días también de cultura sefardí... ...y no tienen que esperar ni hasta junio ni hasta octubre... ...con la Facultad de Filosofía y Letras... ...llevamos desde mayo con un ciclo de conferencias... ...hay una magnífica exposición en la Facultad de Filosofía y Letras... ...que va a estar hasta mediados de junio... ...que es Historia Judía de Andalucía... ...con paneles, con una carga didáctica magnífica... ...yo les recomiendo que vayan una mañana o una tarde... ...a la Facultad de Filosofía y Letras... ...que echen media hora en la que van a ver... ...lo importante que es la historia, la cultura judía en Andalucía... ...una exposición magnífica que va a estar, como digo, creo que hasta el 24 de junio... ...y cada miércoles, paralelamente a esa exposición... ...se vienen organizando un ciclo de conferencias... ...de un nivel magnífico a las 12 del mediodía en la Facultad... ...con los mejores especialistas en la cultura judía... ...de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Madrid... ...del CSIC, de la Universidad de Granada... ...así que bueno, los que están yendo a estas conferencias... ...están teniendo un gran repaso y una gran puesta al día... ...de la importancia cultural de los judíos de Al-Andalucía... ...no solamente de Córdoba, es un panorama un poquito más amplio de Al-Andalucía... ...así que como ves, siempre organizando cosas... ...a lo largo de todo el año, ¿verdad? ...a todo el año. ...muy bien, e incluso podemos hacernos, ¿verdad?, con este CD... ...en los tiempos de Bonanza, el CD lo entregábamos... ...justo en la entrada, con la entrada, a todas las personas que existían... ...le entregábamos un CD, como recuerdo, lamentablemente... ...ya no podemos hacer tantas cantidades... ...y tenemos los discos en la unidad de turismo, en Rey Heredia 22... ...y cualquier persona que lo desee, puede pasar a recogerlo... ...todo el que llega, hasta que se agote, van a estar puestos allí... ...y bueno, si alguien, porque hay muchos que lo están coleccionando... ...eh, ahí empezamos con la cuarta edición... ...en las tres primeras ediciones, no caímos en la cuenta... ...y no lo hicimos, pero en la cuarta edición... ...empezamos a hacer los recopilatorios... ...y hay gente que los tiene coleccionados... ...y están buscándolo como locos... ...ya es como los catavinos de la cata del vino... ...me falta la edición tal, ¿no?... ...así que bueno, todo lo que necesite, quiera... ...porque además lleva una pieza de inicio maravillosa... ...obra de Paco Montalvo, el violinista cordobés... ...y el año pasado formó parte también... ...el año pasado dio una conferencia... ...precisamente sobre la cultura judía, cultura sefardí... ...la importancia de la música... ...nos habló del origen del violín... ...que bueno, según nos dijo, era un antecedente sefardí... ...aunque después vendieron un poco el tema en otro país, en Italia... ...pero bueno, y nos interpretó una pieza, una adaptación... ...la nosquetana de la jaquetía, de un profesor de Sol y Levi... ...un profesor que estudia la jaquetía... ...lo interpretó en la conferencia y le pedí, digo... ...Paco, nos tienes que volver a repetir... ...esta pieza en el concierto y la primera pieza... ...es impresionante... ...es maravillosa, maravillosa... ...de verdad que le recomiendo que la primera pieza no se la pierda... ...aprovecho, a que se me viene a la memoria ahora... ...de que en breve en Radio Sefarad... ...van a estar colgadas todas las músicas del festival... ...hemos llegado a un acuerdo con ellos... ...y van a colgar los clips de música de... ...de todos estos discos, se los vamos a enviar... ...para que los coloquen en Radio Sefarad... ...y bueno, y lo escuche todo el mundo... ...a través de internet. Muy bien, bueno, pues nos sobran los motivos, ¿verdad?... ...y lo tenemos todo a mano, ¿verdad?... ...toda la facilidad del mundo... ...para seguir disfrutando de esta cultura sefardí... ...y bueno, ya sabéis, aunque falte todavía tiempo... ...que no se nos pase demasiado... ...que no lo perdamos más, porque las reservas se están haciendo ya... ...como dices, para que dentro de unas semanas... ...que en realidad parece que está muy lejos... ...ese día 17 de junio, pero está aquí al ladito, ¿verdad?... ...el mayo cordobés pasa en un salto... ...así que, pues nada, ya sabéis... ...a través de la página de Ayun Córdoba, ¿verdad?... ...tendremos esa conexión... ...si no en los puntos de información turística... ...para que no nos perdamos... ...un solo evento, una sola cita... ...de este Festival Internacional de Música Sefardí en Córdoba... ...Rafael, te agradecemos muchísimo... ...que nos hayas acompañado... ...y te esperamos en el futuro... ...porque tienes muchísimo, muchísimo que aportarnos... ...por ejemplo, en nuestra sección Patrimonio... ...sin ir más lejos... ...por supuesto, ya te he dicho que estoy a vuestra disposición... ...totalmente agradecido, porque nos facilitáis que... ...que ese trabajo que hagamos... ...llegue a los espectadores, a los cordobeses y a las cordobesas... ...que es nuestro principal destinatario... ...y cuando quiera volvemos a hablar de... ...del patrimonio, del papel de Córdoba a nivel mundial... ...en la estructura del patrimonio... ...de la ruta bética romana... ...de cualquier red o de cualquier proyecto... ...que llevemos en la oficina.